Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Sam Smith sorprende a todos al declarar cómo quiere que lo llamen. Sam Smith siempre ha causado polémica cuando se expresa cómo define su sexualidad y en esta ocasión volvió a hacerlo. En el mes de marzo comentó durante una entrevista, no soy hombre ni mujer, creo que floto en algún punto intermedio. Aún con esta declaración, en su momento dijo que deseaba que se siguieran refiriendo cuando hablaban de él como hombre, o sea con el pronombre él. Pero ahora por algún motivo las cosas han cambiado y Sam nuevamente volvió a hacer tendencia por su declaración polémica. Ahora la noticia es que después de que lo pensara un poco, decidió que a partir de ese momento prefiere que lo nombren con los pronombres ellos, como si su personal se tratara de varias entidades. A ver, para que lo entendamos un poquito mejor, él lo comentó a través de un hilo de Twitter donde discutió su género, sus miedos y cómo se ve. Al respecto, él escribió, hoy es un buen día, así que aquí va. He decidido que estoy cambiando mis pronombres a ellos. Después de toda una vida en guerra con mi género, hemos decidido dar este gran paso hacia el amor propio. He decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y por fuera. O sea, en pocas palabras, Sam Smith ya no quiere que lo encasillen ni como un hombre, ni como una mujer, sino como un conjunto. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando se refieran a él, se deben de referir con el pronombre ellos. La verdad es que esto no resulta tan fácil de hacerlo, pero intentémoslo. Si bien es cierto que Sam también dijo que hará todo lo posible para explicarlo en el futuro, la verdad es que esto no resulta tan fácil, pero intentémoslo. Así que a partir de ahorita, cuando te refieras a Sam Smith o a su música, en lugar de decir que él es un talentoso cantante, debes referirte a él como ellos. Ellos tienen una impresionante voz y un gran talento, y realmente eso es lo único que debería de importarle a sus fans. Finalmente, Sam dijo que se encontraban rodeados de gente que los apoyan en todo momento, pero que aún así ha estado muy nervioso por anunciar esta noticia porque les importa demasiado lo que la gente piense. Así que harán todo lo posible para dejarnos las cosas bien claras y explicárnoslas más adelante, porque están seguros que las personas han de tener muchísimas preguntas. Ya al final de sus declaraciones, quisieron recordarles a las personas que practiquen la amabilidad. Entendemos que habrá muchos errores y errores de género, pero lo único que pedimos es que por favor lo intenten. Ahora sí, ¿tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.